Tenido a un lado del pavimento y sin signos vitales, y en medio de la tristeza e indignación de sus familiares, así es como quedó el cuerpo de Pedro Tamara Ventosilla, de 48 años de edad, tras ser investido por un patrullero de la comisaría de Pucalpa la noche del último viernes. La víctima estuvo con unos amigos previamente y cerca de las 9 de la noche tomó su motocicleta para dirigirse a su vivienda. Sin embargo, fue en el cruce del Girón Virgen de Fátima con la avenida Yarinacocha, que fue investido por el vehículo policial que iba camino a un operativo. Por el violento impacto, el cuerpo del hombre voló varios metros y cayó pesadamente a un lado de la pista. Debido al choque y a los golpes, su muerte fue instantánea. No hubo tiempo ni siquiera de llevarlo a un hospital. Los minutos pasaban y en medio del dolor, los familiares cuestionaron la demora en la llegada de representantes del Ministerio Público. Sin embargo, minutos después hicieron su operación, dando la fiscal a cargo de las diligencias, como el médico legista. Tras las primeras diligencias, la esposa del oficio bendició su molestia debido a que los efectivos que estuvieron en el patrullero fueron retirados del lugar, sin considerar que tuvieron participación directa en el accidente. ¿Ya le ha dado alguna referencia a la policía de lo que ha ocurrido? ¿Las autoridades? ¿Le han dicho algo de cómo ha sucedido o cómo ocurrió la tragedia? Nada, nada, nada. La fiscalía no se presenta. No aparece la fiscalía. No pueden identificar a los policías. Ya la han hecho escapar en otro carro de policía ya. Ya la han hecho escapar ya. Un patrullero mismo la ha atropellado. La responsabilidad del accidente de tierra está ahí. La policía, un patrullero, la ha chocado. Cerca de la bella noche, recién el cuerpo de Pedro Tamara fue llevado a la morgue de Pucalpa. La policía, un patrullero, la ha chocado. La policía, un patrullero, la ha chocado. Sí, nuestro patrullero. Ya van, ya van. Arroba, ya van, ya van, ya van. Cómo hay. Cómo hay. Cómo hay. Cómo hay. Cómo hay. ¿Puedo ir? Con mi npx. Sí, cuál es el tío de la une. ¿Qué vosotros? Irónicamente, la motocicleta de lo que hizo fue trasladada a la comisaría de Yarinacocha en el mismo patrullero que le causó la muerte. Encontrar la responsabilidad en este caso será una tarea titánica para el ministerio público, pues se deberá tomar las declaraciones de algunos testigos que aseguran que el vehículo policial se cruzó la luz roja del semáforo. Por su parte, las autoridades policiales por el momento no se han pronunciado. ¿Ya le ha dado alguna referencia a la policía de lo que ha ocurrido? ¿Las autoridades? ¿Le han dicho algo de cómo ha sucedido o cómo ocurrió la tragedia? Nada, nada. ¿Nada? Nada, la fiscalía no se presenta. No aparece la fiscalía. Ya la han hecho escapar en otro carro de policía ya. Ya la han hecho escapar ya. Un patrullero mismo la ha atropellado. La responsabilidad del accidente aquí es Rafael. La policía no se ha chocado. ¡Está!